Es por tu culpa que yo sea feliz Porque antes de que tú llegaras mi cielo era gris Me das motivos para seguir aquí Y no hay palabras para explicar lo que me hace sentir Contigo no me falta nada Todo es tan perfecto si estás a mi lado Y no me alcanzaría solo una vida Para estarte amando Es por ti yo soy Solo otro enamorado Los momentos contigo no cambio por nada Y me encanta perderme en tu dulce mirada Me llena por completo El sabor de tus besos El remedio perfecto que necesitaba La sonrisa en mi cara que tanto faltaba Tú y yo fuimos hechos Con intención de querernos Los momentos contigo no cambio por nada Y me encanta perderme en tu dulce mirada Me llena por completo Me llena por completo El sabor de tus besos El remedio perfecto que necesitaba La sonrisa en mi cara que tanto faltaba Tú y yo fuimos hechos Con intención de querernos 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 Con intención de querernos